Cálculo de la medida del apotema de un polígono dada su área. Hallar la apotema de un pentágono si la medida de uno de sus lados es 4.5 centímetros y tiene un área de 18.34 centímetros cuadrados. Tenemos entonces un pentágono. Recordemos que la fórmula del área es igual a perímetro por apotema sobre 2. La fórmula del perímetro es número de lados, por lo que mide cada lado. Reescribiendo la fórmula, tenemos que el área es igual al número de lados, por lo que mide cada lado por el apotema sobre 2. Sustituimos en esta fórmula los datos que tenemos y entonces nos quedaría, como es un pentágono, n vale 5. Multiplicado por la medida de uno de los lados, que es de 4.5, eso multiplicado por el apotema que no conocemos sería nuestra incógnita. Todo esto dividido entre 2 nos tiene que dar un área de 18.34. En esta ecuación entonces vamos a reducir para poder despejar. Si hacemos la multiplicación de 5 por 4.5, tenemos 22.5 que multiplica el valor de a. Esto dividido entre 2 nos da 18.34. Para despejar a, primero vamos a quitar el 2. Está dividiendo, pasa multiplicando. Nos queda entonces la ecuación como 22.5 por a es igual a 2 por 18.34. Y efectuando la multiplicación de 2 por 18.34, tenemos como resultado 36.68. Para despejar a, el 22.5 que está multiplicando pasa dividiendo. Nos queda entonces que a va a ser igual a la división de 36.68 entre 22.5. Y efectuando la división, tenemos que el resultado del apotema es de 1.63 centímetros. ¿Quién? Gracias.